¿Qué dice de la Espriella? Salim Romero y Samit Spock en Milagro Adivímalo, adivinador ¿Cuál es la cuestión con ese bombón? Comienza por ver y termina en oh Adivínalo, adivínalo Misterio es una muchacha ya en la cuadra Que ya está buena pero no ríe con nadie Pero cada vez que voy a visitarla Me pone carita y de ahí se abre Ella es en cholla pero es muy alza Ella es un bombón pero es muy bollón Adivínalo, adivinador ¿Cuál es la cuestión con ese bombón? Adivínalo, adivinador Franco es, la gallina lo pone frito y hasta revuelto se come Cocinado, pasado en agüita también le quitan la cascarita Adivínalo, adivinador ¿Cuál es la cuestión con ese bombón? Comienza por ver y termina en oh Adivínalo, adivinador Jorge Andrés García, fula El hijo del gran Monale El King Javier Rópez Se viene el paseo Ricardo, guarda, 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 guarda En Cincelejo Ricardo, guarda, guarda, guarda En Cincelejo Aníbal de la Osa Y mi sobrino Santiago En Corozal Efraín Efraín Y Efraín Alfredo Quintero En Coraz La diferencia Continúa Adivínalo, adivinador ¿Cuál es la cuestión con ese bombón? Comienza por ver y termina en oh Adivínalo, adivinador Y a pesar de ser misteriosa la chica Tiene un viaje que es muy re chévere y bancano Y como ella es una linda mamacita A todo el mundo ya ha dejado hipnotizado Ella buena está, pero es muy alza Ella es un bombón, pero es muy bollón Adivínalo, adivinador ¿Cuál es la cuestión con ese bombón? Un blanco es la gallina, los panes fritos ya está revuelto Se come Cocinado, pasado en agüita y también le quita la cascarita Adivínalo, adivinador ¿Cuál es la cuestión con ese bombón? Comienza por ver y termina en oh Adivínalo, adivinador Algemiro Calderón Jainer Celedón Y José Socarrás Lléveselo a la tropa godista Julio Espinosa Y mi hermano Enchelito Bávila Confirmado en el bandalera Chau Marcos Más 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 Gracias por ver el video.